Pues me presento, yo soy Alex Álvarez, tengo ya dentro de la fotografía algo de tiempo, empecé cuando tenía 17 años y hace 20 de eso. Normalmente hay muchos cursos, muchos talleres, pero no hay uno que enseñe bien de forma básica, todos los aspectos que se deben saber al iniciar en la fotografía y que lo haga de una forma rápida y práctica. Vamos a hacerlo como taller, no va a ser un curso, sino que lo voy a manejar como un taller donde ustedes van a ir haciendo las fotos y en el transcurso que las vamos haciendo, yo les voy a ir explicando y mostrando con práctica todos esos conceptos. Así ustedes, al conocerlos, van a poderlos aplicar instantáneamente. Pero sí necesito también un poquito de su ayuda, de que me estén preguntando constantemente. En las escuelas exponen un tema y prácticamente el que entendió, entendió. ¿Cierto? Sí, bastante bien. Y nosotros aquí no lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a ir viendo cada tema y ustedes al mismo tiempo lo van a ir practicando. Otra cosa que vamos a implementar también, se habla mucho en los sistemas educativos actualmente de el identificar las competencias de cada uno. Al ser una atención más personal, vamos a identificar para qué son buenos y vamos a tratar de explotar esas cualidades que tienen. En lo que son un poquito más débiles, se puedan apoyar con el compañero. Entonces vamos a aumentar también mucho el trabajo en equipo. Va a durar 15 sesiones del taller. De las fotos que tomen, en cada sesión van a imprimir algunas. Y va a haber otras fotos también que vamos a estar publicando en la página de Facebook. Aparte, entre nosotros mismos, vamos a estarlas también analizando cada fotografía. Las mejores, analizarlas y ver por qué salieron mejores. Qué podemos tomar de ahí. Y también ver en las que nos equivoquemos, para no volver a cometer el menor error. El imprimir las fotografías es para que ustedes mismos vayan haciendo un álbum y puedan ver también su avance desde el inicio. Uno como fotógrafo, cuando tomas una foto y después la ves impresa en papel o en algún otro material, pero en físico, que la puedes tocar, que la puedes palpar, es una sensación totalmente diferente a verla en una pantalla. También les puede servir para ir formando su portafolio. Mi idea es de que terminando el taller, ustedes puedan tomar buenas fotos con una cámara de reflexión. Ya sea digital o a la boca. Que las fotos, a lo mejor que ya tomas ahorita con tu cámara, mejoren. Y ustedes también, en las que puedan tomar ahorita con una cámara o con un celular, tengan mucha mejoría. Ese va a ser mi objetivo. De que aprendan y se note. Cuando yo iniciaba, yo hubiera querido tener una oportunidad así como la están teniendo ustedes. Alguien que pudiera llevarme de la mano para aprender, pues en aquel entonces no había esto. No existía tanta información, no había internet. No había cámaras digitales. Entonces fue una forma distinta de aprendizaje y que llevaba mucho más tiempo. Ahorita ustedes tienen la oportunidad. Aprovechen. Aprovechen. Gracias. Aprovechen. 4. Aprovechen. Gracias por ver el video.